de la población LGBT y el Medellín dicen que esta comunidad está pasando por un tiempo de miedo tras los recientes asesinatos. Teleantica Noticias conoció, por ejemplo, el caso de un joven que asegura que se salvó de ser asesinado por un hombre enmascarado. El caso es el de un joven que aseguró que se escapó de ser una nueva víctima fatal. Iba rumbo a Copacabana, según lo que nos informan, y también como con las mismas intenciones. Me contacta por mil eróticos, me hace una transferencia de 350 mil pesos y me recogen una camioneta 4x4 blanca. Me da mucha impresión al verlo porque tiene puestos unos guantes negros de cuero y en sus piernas tiene una máscara de cerdo sádico. Yo presentía lo peor. Me llevó a un motel vía Copacabana, me puse un cuchillo en el cuello y me iba a amarrar. No sé en qué momento le pegué un cabezazo y logré salir de ese lugar. Me tiré a la carretera y un carro me ayudó. Teli Antioquia Noticias conoció la dinámica de las aplicaciones a través de las cuales son citadas las víctimas. Se pregunta como qué rol vas a asumir dentro de la, dentro del encuentro sexual y en cuestión de unos cinco o diez minutos es muy posible que uno ya esté yendo como al lugar del encuentro con esa persona. Y llamados al autocuidado, estas citas se dan inmediata, son de inmediato, entonces en muchos casos de pronto no se da la oportunidad de avisar a algún familiar, a un conocido o a un amigo. Este año han sido asesinados seis integrantes de la comunidad LGTBI en circunstancias similares. Tenemos miedo, creemos que esto es una banda que se conformó para asesinar y cometer estos actos de homofobia. Por eso, las autoridades de la ciudad anunciaron una nueva recompensa. Para todos los casos de homicidios de población LGTBI, pasamos de 40 millones de pesos de recompensa a 80 millones de pesos de recompensa. A esto se suma una investigación de las residencias y los hoteles donde se han presentado los casos y de las aplicaciones vinculadas a esos homicidios. Mientras tanto, los distintos colectivos anuncian marchas y plantones durante esta semana. ¡Gracias!